y bueno chicos antes de comenzar con el vídeo deciros que este método funciona 100% vale aunque por ahí dicen que no funciona que no vale deciros que esto está hecho con la consola recién encendida limpiando caché y todo lo demás ok así que quedaros hasta el final del vídeo espero que os guste y pues nada compañeros vamos a darle caña y bueno chicos como veis nos encontramos aquí en grande facto 5 online el cual venimos con el truco de los mil dólares vale chicos este truco está funcionando a día de hoy fue parchado pero está parchado en las sesiones por invitación así que ojito vamos a hacer esto aquí les voy a mostrar la fecha y la hora ok chicos encendido mi play que siempre está apagada que nunca la enciendo ya que la otra play con mi otra cuenta la tengo en modo reposo por los parches que meten y tal y ahí tengo trucos muy importantes el cual no quiero perder así que esta cuenta está en mi otra play recién encendido todo para que ustedes vean que funciona limpiando caché y demás así que nada chicos vamos a buscar una sesión pública cualquiera cualquiera en la cual haya esta gente que les voy a mostrar aquí ahora mismo en el mapa nosotros siempre vamos a abrir con el menú de pausa pues el mapa y mirar el aeropuerto está plagado solamente de gente haciendo este método si encontramos a 23 personas en el aeropuerto es porque ellos están haciendo el método y a nosotros nos va a funcionar funciona vale chicos bueno el truco ustedes ya saben cómo realizarlo simplemente nos vamos a subir a cualquier vehículo vale recuerden que podemos encontrar gente también en esta localización que es un hangar del aeropuerto de trébol o si no pues en este otro hangar que tenemos aquí que es un hangar pequeñito puede haber gente por ahí vale pero en este caso toda la gente está se encuentra vale en esta sesión pública esto es una sesión pública y también hay suscriptores y tal por aquí por la sala se encuentra pues en el aeropuerto toda la gente ahora mismo está en el aeropuerto el truco ustedes ya saben cómo hacerlo simplemente pues vamos a abrir el teléfono vale y vamos a llamar al éster ustedes ya saben como yo siempre lo hago vale chicos simplemente llamamos al éster y cuando nosotros veamos el panel ahí a la izquierda que nos salen de las cosas que podemos solicitarle al éster le vamos a dar dos veces flechita hacia arriba y x y r2 a la vez muy rápido aquí conforme vamos al panel dos veces para arriba x y r2 a la vez y lo que tiene que pasar es que no nos cobre el dinero vale pero que nos salga esta alerta encima del de lo que sería pues el minimapa vale que hemos encontrado un avión y como ustedes ven pues no nos ha cobrado ningún tipo de dólar ni nada si nos cobra algo pues tenemos que buscar alguna sesión nueva o lo que sea vale chicos pero bueno normalmente no nos cobra nada haciéndolo la manera que yo lo hago y funciona siempre yo he limpiado caché he limpiado todo vale para probar este método y demostrar que está funcionando por ese motivo les enseñe la hora ya que he apagado mi otra play bueno la puse en modo reposo para no perder los trucos buenos que tengo ahí como demodear vehículos y demás y he prendido pues mi otra consola mi otra play para demostrar que esto está funcionando limpiando caché vale el limpiado caché acabo encender la play porque la gente me dice nengo el truco está funcionando en públicas y funciona pero ya os digo chicos con este método tener mucho pero que mucho cuidado vale si ustedes a lo mejor ven que están haciendo hay dinerito y tal tranquilo y si viene alguien pues no sea molestarlos a matarlos mientras ustedes están ahí afk en pasivo muy importante poner los pasivos para que no los maten vale porque es pública y ya está vale chicos simplemente una vez encontremos una pública con una o dos personas que veamos que esté en el hangar haciendo el truco pues nos acoplamos ya que ellos al ser una pública y ellos al estar haciendo el método vale pues habrá gente que ni siquiera habrá limpiado caché pero las otras personas pero nosotros aunque hayamos limpiado caché y al caer en una sesión de estas vamos a poder aprovechar nuevamente eso y tranquilos porque rockstar no les va a hacer nada vale no les va a hacer nada ellos ya dijeron pues que como mucho quitaban el dinero quitan el dinero que chicos así que para antes de que ustedes le quiten el dinero lo que sea pues comprarlo en propiedades invertirlo en vehículos y cositas así ok bueno como veis yo aquí me estoy acercando al hangar y como ven aquí la gente la que tiene liada como los los aviones perdón son visibles solamente nos van a dar dos mil dólares conforme nos acerquemos pero ustedes no se preocupen como veis me da dos mil luego mil aquí de pronto me da cinco mil porque es el acumulado como que se acumula y de pronto me da cinco mil de pronto me da tres mil dos mil y así va a estar vale ustedes simplemente aquí se bajan del vehículo y ponen su personaje afk vale ponen su personaje afk afk ya saben a qué me refiero que le dejan una gomita o lo que sea en el joystick pero yo les recomiendo que busquen una zona alta donde nadie pueda venir con un vehículo y tirarles el vehículo para matarlos y cosas así ok chicos y esto está funcionando vale esto funciona 100% lo único que tenéis que hacer es eso buscar una sala donde ustedes vean que hay alguien haciendo el método que ya se encuentra ahí bugeado en el hangar y ya está una vez que nosotros encontremos una pública con alguien que esté en el hangar ya y bugeado pues nosotros simplemente lo que vamos a hacer es eso bugearnos llamando al éster dos veces flechita para arriba x y r2 a la vez nos aparece el mensajito ese de que hemos encontrado un avión no nos cobra nada de dinero nos dirigimos aquí al hangar y ya está vale chico una vez estemos aquí en el hangar pues ya está aquí simplemente dejamos a nuestro personaje dando vuelta mientras nos ponemos a hacer cualquier cosa yo les recomiendo que suban esas escaleras que están por ahí para subiros arriba si nadie pues les tira ningún vehículo ni nada mientras ustedes están dando vuelta y vale nadie los va a matar ni nada de eso y cuando ustedes vean que ya tienen el dinero suficiente y cositas así pues simplemente invertirlo vale invertirlo comprando pues propiedades comprando algún vehículo tuneando lo al máximo para luego duplicarlo comprar propiedades para luego en futuros trucos para duplicar y cositas así vale de lo contrario pues si nosotros nos dejamos el dinero si nos vamos a guardar dinero yo les recomiendo que nos guardemos dinero pero fuera del banco vale todo el dinero que hagamos los retiremos del banco y no los dejemos en la mano y de esta manera rockstar no nos va a quitar solamente nos va a corregir el dinero del banco así que nada chicos pues espero que les haya gustado el vídeo esto funciona ponerlo a prueba y pues nada chicos un saludo enorme cuídense mucho y nos estamos viendo pues en el siguiente vídeo hasta la próxima adiós